...todo el continente. Estás haciendo radio, ¿verdad, en Venezuela, Luis? Sí, sí. Este año cumplí 21 años haciendo radio. 21 años en radio. 21 años. Un aplauso para Luis, por favor. Qué amables, de verdad. Y qué sorpresa. Yo los amo tanto a todos ustedes, de verdad. El aplauso es muy sentido por mi parte porque haces radio a una hora cruel. Muy, muy cruel. Seis de la mañana. De seis a nueve. De seis a nueve. Claro. ¿Estos 21 años has hecho radio? De los 21 años, 18. 18. Madre, imagínate. 18. Apenas algunos años utilicé al final de la tarde. Sí. Pero la mañana es un momento fantástico para comenzar a trabajar la noticia a través del humor. Y la gente lo agradece. Lo cual te exige a ti levantarte a qué hora. A las cinco. Y me acuesto a la una de la mañana. Pero entonces, ¿por eso es que no duermes bien? Es imposible que duermas bien. Duermo muy mal, muy mal. Estoy buscando qué hacer de una a cinco. Creo que rondas de seguridad ciudadana podría ser. Porque a la una termina tu programa. A la una de la mañana. De doce a uno. Es mi programa de televisión. Pero no debe haber gente en el mundo como tú. Es decir, alguien, un solo individuo que tiene un programa de televisión de doce de la noche a una de la mañana y un programa de radio a las seis de la mañana. Sí, sí. Son los horarios que me dieron. Yo creo que la radio y la televisión se puso de acuerdo para destruirme y no han podido. Parecería eso. No me voy a dejar, Bailey. No me voy a dejar. Parece una conspiración. Es una conspiración. Pero resiste. Sí, señor. Quieren absorber mi juventud, pero mi juventud es plena. Es plena y todavía me queda mucha. Eres un héroe, Luis. Gracias. Somos muchos los que te admiramos. Cuando dices que soy un héroe, me provoca es abrirme la camisa así. Y mostrar una cara mía con los ojos así. Pero no la tengo. Pero tienes esta otra cara, que es una cara suficientemente buena, persuasiva. Ya quisiera Ricky Martin tener tu cara, hombre. Vas a decirlo de nuevo. ¡Oh! La primera vez que dijiste eso fue en mi programa de televisión que tuve hace tantos años, como 15, y nos visitaste ni tan tarde. ¿Recuerdas? Lo recuerdo. Estabas con Erika. Debo disculparme. Fui a un patán. No te portaste muy bien. Te dije... No cargabas el cabello así, tipo Ringo. Tipo Ringo, Ringo de los Beatles. Ringo de los Beatles. ¿Te parece que lo tengo muy largo? No, está muy bien. Está muy bien. ¿A ti te gustaría tener el pelo más largo? No. ¿Por qué sentido a un...? No, porque creo que estaría todo el tiempo así. Como soplándome la poina. Pero perdóname si te dije que te parecías a Ricky Martin. No, Ricky Martin es una gran estrella. Lo dije con una intención amable. Estoy convencido de eso. Esto fue genuino. Tú eres una persona que habla con el corazón, Jaime. ¿Y hay un asidero real? ¿Hay un fundamento en mi observación? ¿Ricky se parece a ti? No sé. Es una pregunta para ti. Yo no me comparé con Ricky. Tú me comparaste con Ricky. Me quieres confundir. Pues yo lo voy a decir de esta manera. Te estás aprovechando porque sabes ahora que sabes que si duermo poco, me quieres confundir. Ya quisiera Ricky verse tan bien como te ves tú. Muy bien dicho, Jaime Bailey. Muy bien dicho. Ya quisiera. Sí, señor. Ya quisiera. Bueno, mira, para vivir en Venezuela y para ser prensa libre, crítica y humorística de oposición, te mantienes estupendamente. ¿No han podido contigo? No han podido, no han podido. No han podido ni podrán. Ni podrán porque mi amor por el país es mucho más grande que eso. Lo has demostrado quedándote. Yo siento un compromiso muy grande con mi país, con mi familia, con mis amigos. Y no deseo menos que todo lo mejor para Venezuela. Eso merece un aplauso tranquilo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú votaste por Capriles. Sí, voté por Capriles. ¿Y esto no te ha traído problemas con la televisora, con la radio, en la calle? No, no, votar por Capriles no. Lo que pasa es que yo toda la vida siempre he estado muy claro y he sido muy transparente con la gente. Y a nadie le pudo haber cruzado por la cabeza que en algún momento mi voto fue secreto. Yo siempre lo he dicho. A mí Chávez no cuadró conmigo desde el día uno que se presentó en el Museo Militar y dijo que esos no eran los resultados por ahora. Desde ese momento yo no encaje con él. ¿Nunca ha sido chavista? Nunca jamás. Y sin embargo eres venezolano, te quedas en tu país y haces reír incluso a los chavistas. Pues yo supongo. Sí, hombre. Aunque no lo admitan, aunque no lo admitan. Tal vez sí. Es que hay una idea falsa que ellos buscan transmitir y es que todos los venezolanos son chavistas y no es así. El país está dividido en gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Sí, por lo menos son seis millones y medio los que piensan de otra, contados por ellos. Puede que sea un poquito más. Probablemente. Sí, sí. Probablemente. ¿Y tú crees que Enrique, ahora que me ha dicho lo del pelo, realmente me miro en el monitor y sí tengo que hacer algo? It's been a hard days. ¿Tú crees que Enrique va a ser presidente? Yo sí creo que va a ser presidente. Llegará ese momento, va a llegar ese momento. ¿Tú crees que Chávez se va a morir o crees que es inmortal? Yo creo que todos vamos a morir. No, nadie es inmortal, nadie es inmortal, todos vamos a morir. Yo al presidente le deseo vida. A mí no me complace el hecho de que tenga cáncer. Estamos hablando del presidente Obama. Ahora vamos a tener que ir a Estados Unidos. No, estoy hablando del presidente Chávez. ¿Tú realmente quieres que al presidente Chávez... Que sane, yo quiero que sane. Pero si sana se va a quedar seis años y si se queda seis años son seis años malos para tu país. Pero la gente votó por él, Jaime, la gente votó por él. Ya. Hay que convivir, hay que ser demócratas y hay que insistir en un cambio democrático. Eres un venezolano ejemplar. ¿Tú dices? Yo digo. Pues muchas gracias, muy amable. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Por favor. Con ese nivel de tolerancia. Por favor. Muchas gracias. Pero, si resulta que se muere este año, yo no voy a llorar. Tú no vas a llorar. Tú sí. No, yo tampoco voy a llorar. Yo no voy a llorar. Yo lo voy a lamentar. Por su familia y por la gente que le tiene aprecio. Y esperaré que el país sepa seguir adelante. Eso es lo que yo espero. Eres un hombre extraordinariamente inteligente, Luis Chatén. Tenemos que ir a ver su monólogo el jueves en Houston, en el Stafford. Stafford Center. Stafford Center. Y el jueves y viernes, el sábado, en el Teatro Trail a las 10 y media de la noche. Regresamos con Luis Chatén después de la pausa. Ya volvemos. Gracias.